Música Central de hoy, la dijo el presidente Mauricio Macri. ¿Hay una nueva normalidad en la situación económica? ¿Es un adelanto del tono que va a tener el discurso en el Congreso? Te lo va a contar Nicolás. Todos los secretos más guardados del presidente. Esta es la imagen central del día. Increíble. Jardines de infantes en San Luis, abandonados. ¿Por qué? Ya te lo vamos a contar. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Nos dijeron así, que teníamos que ir muy rápido porque teníamos mucha información. Así que, empezó TN Central. TN Central, el secreto mejor guardado. Enseguida, Macri va al Congreso. Te contamos parte de lo que va a anunciar en la inauguración de las sesiones ordinarias. Enseguida. Bueno, y además una muerte que no cierra es la de Natasha Haidt. Enseguida, detalles sobre una investigación que todavía no avanza. Bueno, y te vamos a contar cómo se desperdicia el dinero público. Sin clases, son jardines abandonados de la provincia de San Luis, porque lo financió la nación. Así están, estos son los jardines de San Luis. Y además sigue el escándalo en Tucumán, después del drama de esta chiquita de 11 años. La cesárea, ¿qué le hicieron? Hay idas y vueltas, debate público y también polémica judicial. Enseguida. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos a contar una historia que ustedes habrán visto durante todo el día. Vamos a tratar de contarla en detalle, dar la magnitud, la crueldad, la injusticia y la ilegalidad de cómo se dio el proceso de esta nena de 11 años a la que estamos llamando Lucía. No es un nombre real. Hoy, increíblemente, entre las tantas vejaciones que sufrió desde la violación hasta hoy, hoy la iglesia de Tucumán reveló su nombre verdadero, que obviamente no vamos a utilizar. Pero digo, es una historia que parece de otro milenio, ni siquiera de otro siglo. Y está sucediendo, sucedió acá en Argentina, en la provincia de Tucumán. Mamá a los 11. Así es. Es una nena, no es una mamá. Y esa es la historia que queremos contar. Esta nena es de un pueblo chiquito de Tucumán. Vivía con su abuela y la pareja de su abuela. ¿Saben por qué? Porque la mamá tenía una pareja que había violado a sus dos hermanas mayores y por eso perdió la tenencia de esta chiquita, a la que vamos a llamar Lucía. Por eso vivía con la abuela y la pareja de la abuela la violó. La violó y su mamá, que había tenido una pareja que había hecho lo que había hecho con sus otras hijas, era una mamá que quiere mucho a su hija y a la que iba y va a visitar y acompañar permanentemente. Había perdido la guarda, que ahora la recuperó aparentemente, pero la acompañaba, la sigue y la lleva a ella de la mano a un centro de salud porque se da cuenta que tiene 11 años esta nena. 11 años. O sea, imagínense un embarazo en una nena con el cuerpo de una nena de 11 años, con todo lo que implica en su riesgo de salud y en su alma, en su emocionalidad, con 11 años quedar embarazada produjo una violación. La mamá la lleva a un centro de salud y ahí mismo, con 19 semanas de gestación que tenía hasta ese momento, pide la interrupción legal del embarazo, pide que le hagan un aborto. Pide que se cumpla la ley, porque la ley para el aborto legal en estos casos corre. Así es. Y saben qué, eso fue el 23 de enero. Y hoy, en realidad, anoche, 26 de febrero, más de un mes después, finalmente, no le hicieron un aborto, le hicieron una cesárea. ¿Por qué? Porque ya tenía casi 24 semanas de gestación y ya no se puede practicar un aborto porque ya el bebé puede tener vida extrauterina y le hicieron una cesárea. Las condiciones, ahora les vamos a hacer el relato del médico que la operó. Hoy estuvo hablando, hace una descripción de la escena de esa nena que llega a la sala quirúrgica con sus muñecos, con su mamá agarrada de la mano, pidiendo, por favor, que ella nunca la suelte, con música cristiana que pidió para escuchar durante todo el procedimiento quirúrgico y un médico que fue el primer ser humano desde el Estado. Es un médico privado, en realidad, porque todos les van a decir una objeción de conciencia, pero, de algún modo, desde el Estado que le brindó calidez, contención y atención y les preguntó a la mamá y a la nena otra vez si querían hacer lo que iban a hacer y las dos dijeron que sí. El Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, el gobernador de Tucumán se llama Mansur. Fue ministro de Salud de la Nación. Así es. Es médico y fue ministro de Salud de la Nación hasta no hace tanto. Esta provincia, que no adhirió al fallo de la corte, digamos, al protocolo, perdón, nacional del Ministerio de Salud de la Nación, que estaba en correspondencia con un fallo de la corte y tenía que hacer su propio protocolo, no adhirió. Tampoco dan educación sexual integral en la provincia de Tucumán por decisión del Estado. Esta provincia decidió dilatar el proceso, buscar, lejos de frenar esta tortura y este pedido y este derecho de la nena, que lo había dicho ella misma, le dijo a su mamá, esta nena tuvo dos intentos de suicidio, dos intentos de suicidio por la situación que estaba viviendo y fue al hospital y ella misma, y esto no es rumor, esto está en la historia clínica en la causa penal de abuso, la nena dijo, sáquenme esto que el viejo me puso adentro. Once años tiene y duró más de un mes el Estado provincial en hacerlo. Y miren el comunicado con el que finalmente informan que le van a practicar la interrupción legal del embarazo. Este comunicado lo que dice es algo increíble, porque ¿qué pasó? Tuvo que intervenir una jueza de familia para decir que le hagan la interrupción legal del embarazo, pero la jueza de familia le dice al Poder Ejecutivo que venía dando como excusa que la justicia no lo ordenaba. Porque la justicia también, ojo, hubo una fiscal en Tucumán que intervino de oficio no para decir por favor háganle lo que había que hacer. Intervino de oficio para decir, preservemos las dos vidas, aunque la nena no quiera tenerlo, tiene que seguir el embarazo, busquemos la manera de que eso suceda. Mirá el comunicado, mirá lo que dice el comunicado. Esto es de anoche. El sistema de salud de la provincia de Tucumán notificó esta noche la directora del hospital Eva Perón que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza civil en familia, la doctora Valeria Juid Brand, que fue muy valiente de intervenir en medio de esta situación en la que la justicia no tenía que intervenir. ¿Por qué? Porque ellos mismos consignan que la jueza dijo, en atención a la innecesariedad de judicialización. ¿Saben qué significa eso? En un caso como este, desde antes del fallo de la Corte, desde antes de los protocolos, desde que existe el Código Penal que tiene más de 100 años, está clarísimo que la justicia no tiene que intervenir en caso de violación o de peligro de vida de la madre. En este caso se daban las dos situaciones, las dos causales, y sin embargo la provincia de Tucumán alegaba que faltaba la orden judicial. Y acá la cita, y la orden judicial lo que dice es que la justicia no tiene que intervenir. Entonces, conforme a eso escribe el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, dice que se continúan los procedimientos y por si fuera difícil, fácil, digamos, confuso, exponer esa situación, dice, en procura de salvar las dos vidas. Así fue que anoche, finalmente le hicieron una cesárea a esta nena, que como les contaba, el médico que hoy contó esa escena, un hombre que lo hizo con completa humanidad y compromiso, siguiendo la ley, explicándolo, contó que cuando él le pregunta, está en el quirófano y le dice que esto, digamos, que si estaba de acuerdo, la mamá y la nena dicen que sí, a la nena tuvieron que dormirla porque no le podían tocar el cuerpo por el trauma, el trauma que viene viviendo en todo sentido, pero el trauma de la violación. Cuando van a proceder, ¿saben qué pasa? Las enfermeras del hospital plantean la objeción de conciencia y se queda solo, 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 en la sala quirúrgica con su mujer, que es médica y casualmente ha habido acompañarlo, y con ella logran finalmente llevar a cabo este procedimiento en una nena que el 23 de enero llegó a un centro de salud pública y recién el 26 de febrero y después de un escándalo nacional, finalmente hicieron la interrupción legal de este embarazo. ¿Está Cata Nadeo en Tucumán, nuestra compañera? ¿Cómo te va, Cata? Hola, Nicolu, buenas noches, ¿cómo están? La verdad que acá en Tucumán está todo muy convulsionado, también está muy dividido, más que nada, por lo que estuvo pasando en las últimas horas, voy a pasar a relatar cronológicamente lo que estuvo pasando desde la madrugada de ayer cuando se llevó a cabo esta cesárea en el hospital Eva Perón. Durante este procedimiento se realizó una manifestación de aproximadamente 30 personas que se identificaron como un grupo pro vida. Lo que estaban haciendo ahí era una especie de vigilia para intentar impedir que se lleve a cabo esta interrupción, esta cesárea, no fue la interrupción legal que esperaba esta nena de 11 años, pero sí una cesárea. A partir de ahí, el escenario que se vivió acá hoy en Tucumán fue totalmente distinto. Se realizaron varias marchas. La primera fue cerca de las 11 y media de la mañana, pero en este caso se llevó a cabo por grupos feministas, también grupos defensores de los derechos humanos. Lo hicieron en la sede del Sistema Provincial de la Salud, que estaba con custodia policial desde horas tempranas del día de hoy. Y lo hicieron para, de alguna manera, reclamar que no se había cumplido el pedido de esta nena y reclamar que no se había cumplido la ley. Lo hicieron bajo el lema Niñas No Madres. Repetimos, como lo decía Luciana recién, es una nena de 11 años, no es una mamá. Y también lo hicieron bajo el lema Cesárea no es Ile. Cuando terminó esta movilización, esta protesta, en esta sede marcharon hacia la Plaza Independencia, donde ahí sí se encontraron con varios grupos pro vida, que también estaban reclamando que se había interrumpido este embarazo y lo estaban haciendo rezando. No hubo disturbios, no se pelearon, sí algunos cantos cruzados, sí algún que otro grito, pero debido a la fuerte custodia policial que había, y también, de alguna manera, la tolerancia entre estas dos partes, no hubo disturbios. Pero la verdad que acá se está viviendo una situación de mucha angustia, por un lado, de mucha impotencia, de mucho enojo, porque es lógico, no se cumplió un pedido que hizo una nena de 11 años, que además estaba avalado por la ley. Y otra situación que para mí grafica realmente lo que se está viviendo acá, son las amenazas de muerte que recibieron estas dos personas, que comentaba Lu recién, que decidieron hacer esta cesárea. Después de haber realizado el procedimiento, esta mujer junto a su marido denuncia, lo hicieron también en entrevistas con TN y con Telenoche, que habían recibido amenazas de muerte, que tuvieron que sacar a sus nenes de un colegio católico, y que los catalogan, y acá lo llaman como un matrimonio abortero. Obviamente esto viene del lado de los grupos pro vida. Hay que ver qué va a pasar mañana aquí en Tucumán, vamos a estar trabajando, también hablando con las distintas organizaciones, pero esta es ahora la situación que se vive acá. Mucha impotencia, mucha angustia, y también se están haciendo muchísimas preguntas que no se entienden. ¿Qué estuvo pasando con esta nena desde que llegó en enero, cuando se estaba gestando la semana 16? ¿Qué estuvo pasando en ese hospital? Es cierto que recibió presiones de parte de las autoridades de acá, que la iban a visitar todos los días. ¿Por qué finalmente, la pregunta más importante, por qué no se cumplió con un pedido que ella hizo, que ella expresó en ocho oportunidades? Sáquenme por favor lo que este señor viejo me dejó adentro de mi cuerpo, y por qué no se cumplió la ley. Y ahora vivir el trauma, Cata, con esto cerramos de que el embarazo está tan avanzado, que no le pudieron hacer una interrupción normal, sino que efectivamente ya hay un bebé en este momento en neonatología, es una nena, y que como en el caso que sucedió en Jujuy, tiene altísimas posibilidades de morir. Es como el trauma sobre el trauma sobre el trauma. La dilación del Estado generó todo esto, y ahora es una nueva situación de duelo, de confusión, y de perturbación para esta nena que ya lleva muchísimas marcas adentro, por todo lo que viene viviendo. Sí, esta nena a la que llamamos Lucía, vos decías no es su nombre real, pero la estamos llamando de esa manera para cubrir de alguna manera y proteger su identidad, sí, internada en el hospital Eva Perón, allí también está este feto, está en incubadora, en neonatología, y las chances según los médicos de que sobreviva son muy pocas, cerca del 40-50%. Es como vos decías, esta chica está en una vulnerabilidad física, pero más que nada psicológica, fue un abuso atrás de otro, no solo hablamos de la violación en sí, que me parece también, y es algo que se está comentando acá, al hablar de lo que está pasando ahora, que es lo importante, que no se le realizó el aborto que ella había pedido, si una cesárea, nos olvidamos de alguna manera que esta nena fue violada. Fue violada realmente, mucha gente no sabe lo que se siente eso, no podemos ni imaginar el dolor por el que pasó esta nena. Esta nena fue violada, y no se está hablando de eso. A los 10 años, a los 11 años, y ahora lo que se está reclamando es que se la abusó reiteradamente, tanto el violador, las autoridades. Muchas gracias, Cata. Así es lo que se está comentando acá. Hasta luego. Vamos ahora con José Iniesta, nuestro colega también y compañero en Tucumán. Hola José, buenas noches. Hola Nico, Luciana, ¿cómo están? Bien. Sí, mirá, quería seguir la misma línea de pensamiento, lo que venía diciendo Luciana, un poco también lo que decía Cata. Acá hay muchos profesionales y funcionarios que tendrían que dar respuestas con respecto al tiempo que pasó desde que descubrieron que la nena estaba embarazada. Hay un periodo entre la semana 16 y la semana 19, que en un primer momento se dijo que la nena recurrió a un CAPS. Acá el sistema provincial de salud tiene esos pequeños CAPS, que son los primeros centros a donde uno va cuando se lastima, cuando tiene alguna dolencia. Y de hecho la nena, según las primeras informaciones, recurrió entre la semana 16 y la semana 19 a este CAPS. Y ya ahí un médico se dio cuenta que ella estaba embarazada, estamos hablando de una nena de 11 años. Sí, de 11 años. Y a partir de ahí, de 11 años, y a partir de ahí ella ya tenía el derecho y su familia de saber que podían entrar dentro del protocolo de la ILE, o sea, la interrupción legal del embarazo. Acá hay muchas personas que tendrán que dar explicaciones, porque mirá el tiempo que pasó, lo decía Luciana, lo decía Cata, recién en la semana 23, la presentación formal se hizo, si bien la presentación formal se hizo el 25 de febrero, bueno, pasaron muchas semanas, y bueno, es allí cuando aparecieron algunas organizaciones que ayudaron a que efectivamente se cumpla con este paso formal, porque no tenía que intervenir la justicia, como lo dijo Luciana. Y acá estamos con Fernanda Marchese, que es directora de Andes, que fue una de las organizaciones que ayudó a que efectivamente la madre y la niña hagan la presentación formal, que era un paso formal más que nada, porque no había una intervención judicial. Sí, tal cual. Ese paso ha sido crucial para que las organizaciones puedan tomar contacto directo con la familia y con el caso, porque hasta el momento estaba muy blindado, ¿no? Toda la información y la familia también, incluso, bueno, sometidas a ciertas, a muchas presiones, de las cuales era muy difícil decir que no a la hora de tomar una decisión libre. A partir de la MICUS, que presentamos junto con Andes y CLADEM, es que creemos que la familia cobra un poco más de seguridad y nos contacta el lunes por la noche para que asesoremos y acompañemos legalmente en el caso, ¿no? Bueno, y ese ha sido, como vos decís, un hecho crucial. Y me parece importante destacar por ahí esto que vos estabas diciendo, ¿no? El Estado en este mes que toma conocimiento el caso y no aplica el protocolo ILE como corresponde, ¿no? Más allá, digo, de la discusión, acá la discusión por ahí no es cesárea o no cesárea, sino cómo es que el Estado llega a esos límites para que se tome una decisión así, ¿no? Extiende el dolor de esa niña, no cumple con el protocolo y no garantiza el acceso a la salud y tampoco a la justicia de esa niña y familia. Luciana, le estás escuchando a Fernanda, por si le quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, Marcés, ¿qué tal? ¿Por qué cree que el Estado y el gobernador Manzur tomaron esta decisión? Bueno, esa es una decisión que desde la organización podemos leerla analizando un poco el contexto. Esto, digo, es la provincia, la única provincia que todavía no adhiere a la ley de salud sexual y reproductiva. Perdón, ¿qué significa eso? Bueno, eso, digo, tiene que ver con cuestiones de voluntad política, ¿no? No, pero ¿cuál es la consecuencia de que no adhiere a esta ley? Bueno, ahí hay que tener esa claridad de que esto no implica que la provincia no aplique el protocolo ILE porque eso es a nivel nacional y por pirámide jurídica con las provincias no pueden ir en contra de una ley nacional, ¿no? Eso, con esa claridad, digo. ¿Pero hay educación sexual en los colegios? Yo estoy comentando de que como no estábamos adheridos, no aplicábamos el protocolo. Eso no puede pasar, eso no es así. Lo que implica en términos de adhesión tiene que ver con una provincia y un Estado provincial que justamente eso, adhiere, suma, promueve, designa presupuesto para eso y piensa una política pública en materia de salud sexual y educación sexual sólida, con presupuesto designado y con voluntad de llevarla a cabo y hacerla efectiva, ¿no? ¿Pero hay educación sexual en los colegios? ¿Disculpada la pregunta? Si hay educación sexual en los colegios de Tucumán. Mirá, hay educación sexual en los colegios porque, como te digo, por ley provincial, incluso en un artículo tenemos que se debe enseñar educación sexual, pero al no estar adheridos eso implica una voluntad política en no designar y no poner todos los recursos a disposición. O sea, habrá colegios donde hay otro que sí. Pero necesitamos más, necesitamos más y mejor educación sexual y que se haga práctica en las instituciones educativas, ¿no? Fernanda... No, no, te quería hacer una última pregunta. Todo lo que vos estás comentando tiene que ver, bueno, con la implementación o no de políticas públicas en torno a temas que, como decís, algunos son leyes nacionales, ¿no? Que cada provincia puede... El código penal le rige a todo el país, le guste o no la provincia, y así también, digamos, las leyes que son nacionales. Pero, te quiero preguntar, no sé si vos lo sabés, pero la actuación del ministro, del ex ministro de Salud de la Nación y ahora gobernador Manzur, cuando era ministro de Salud en relación a la aplicación de los protocolos, digamos, de interrupción legal del embarazo, ¿era la misma que tiene ahora en Tucumán como gobernador? Mirá, no puedo decirte con certeza eso. No sé si el tema estaba tan visible y controversial en ese entonces como para que se haga una opinión pública de eso, ¿no? Yo creo que los tiempos en estos momentos, y gracias a los movimientos feministas, digo, se ha logrado colocar el tema en agenda y, bueno, y ver y poder analizar desde esa óptica las políticas públicas, como vos decís. Me parece eso importante en cuanto a analizar las políticas, ¿no? Como vos decís, de nuestros representantes del Estado que deben aplicar la ley, digo, más allá de la opinión del gobernador o no, estábamos frente, estábamos frente a un caso clarísimo de interrupción legal del embarazo, digo, esto va más allá de la discusión y de posiciones personales, esto era muy claro para aplicar el protocolo, jamás se debería haber llegado a una situación así de seguir exponiendo a la niña a situaciones de violencia, ahora de violencia por parte del Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias. Y la impunidad, ¿no? Porque estas decisiones que son decisiones políticas son impunes, los funcionarios no pagan por el daño que hicieron y se los puede denunciar, pero en general no hay punibilidad por estos incumplimientos de la ley. Juan Manzur, que fue Ministro de Salud de la Nación y hoy es gobernador, marchó contra la ley del aborto legal. Él tiene derecho a marchar contra la ley y tiene derecho a manifestarse en contra, de la ley del aborto legal o no, a nivel nacional. Pero tiene derecho, tiene la responsabilidad y la obligación de que los ciudadanos tucumanos tengan y puedan cumplir sus derechos. Acá esta no es una discusión de celestes versus verdes. No. Hay una razón que tal vez haya impulsado esto, que es que el 75%, según encuestas de la gobernación de Tucumán, el 75% de los tucumanos están en contra del aborto. Pero acá no se está discutiendo el aborto como se discutió en el Congreso. Como decía Luciana hace más de 100 años que el Código Penal dice que alguien que fue violado tiene derecho a pedir la interrupción de ese aborto. Y estamos hablando de una nena de 11 años. Y te digo más, en la provincia de Tucumán, que es el secretario que estuvo hablando mientras hablaron, porque después cuando se nacionalizó el tema en un momento se dieron cuenta que no les convenía hablar y prefirieron escribir el comunicado que ustedes vieron hace un rato, se hizo un pedido de información en un momento desde la agrupación de abogadas católicas que participó muchísimo de todo el tema de Lucía. Y en su respuesta el funcionario dice que sí, no podría decirlo de otra manera, pero dice que sí, oficialmente en un expediente que se aplica en Tucumán el protocolo de nación para la interrupción legal del embarazo en los casos contemplados por el Código Penal. Y dicen que el hospital Eva Perón, que es el hospital que atendió todo este largo mes a Lucía, también tenía que garantizarlo. ¿Vos no saben qué? No lo hicieron y así estamos. A ver, esto insisto, no es una discusión de panuelos celestes versus panuelos verdes, es la ley. El gobernador puede apoyar que no se vote la legalización del aborto, pero insisto, tiene la obligación de que sus ciudadanos puedan tener los derechos y la ley los alcance. Así es. Luciana dice que se los puede denunciar a los funcionarios, ¿no? Esto que acaba de pasar no ayuda a la discusión del aborto a nivel nacional. Vamos a seguir obviamente con este tema. Franco, Mercurio, el diario con nosotros. Hola, Luciana, Nico. Vamos a contar que el juez federal Casanero procesó a Julio De Vido, a Roberto Barata y a José López, a los exfuncionarios kirchneristas, por una obra realizada de la empresa AISA en Paraná de Las Palmas, donde para la justicia está probado que cobraron coimas. Básicamente hay un vicepresidente de Odebrecht que confesó haber pagado 14 millones de dólares en coimas en sobornos para realizar y obtener esta obra de AISA. Para la justicia está probado esta situación, por eso están procesados. También Corcho Rodríguez está procesado por ser intermediario entre las constructoras y los exfuncionarios públicos. Y básicamente, además de Odebrecht, también la empresa Rogio y también Cartelón estaban involucrados en este pago de coimas a funcionarios kirchneristas para tener a cambio esta obra en perjuicio del Estado. El otro dato tiene que ver con los anuncios que hoy hizo el presidente Mauricio Macri para las pymes en el marco de tasas muy altas de interés en la Argentina para contener el dólar. Hoy en Timbúes, en la provincia de Santa Fe, Macri anunció créditos, digamos por debajo incluso de la inflación anunciada para este año. Van a ser créditos para las pymes de entre 25 y 29% de tasa. Una tasa absolutamente subsidiada. Se van a entregar en alrededor de 27 bancos en todo el país y va a ser para pequeñas y medianas empresas, obviamente para fomentar todo lo que tenga que ver con la exportación y también con la producción, dijo Macri, que se estaba normalizando la economía después de lo que fue el 2018. Y el tercer dato tiene que ver con Daniel Scioli, porque hoy estuvo en la Ciudad de La Plata Gisela Berger, quien era la pareja de Daniel Scioli, donde le fue citada en el marco de sus declaraciones públicas y en la investigación que hay sobre lavado de dinero cuando Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gisela Berger contó que siempre que viajaron a Europa fue de vacaciones, que nunca fue por un tema médico y que la obligaban a ocultarse, a ponerse sombreros o anteojos para que nadie pueda fotografiarla a ella paseando con Daniel Scioli por Europa. Por lo tanto, declaró esto y también dijo que no sabía de dónde salía el dinero para financiar esas vacaciones de luna. Bueno, enseguida los detalles. El secreto mejor guardado. Este viernes se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Se espera el discurso de Mauricio Macri. Te contamos el secreto. Yo les voy a decir algo. Desde el lunes que hablé con ministros, secretarios de Estado, personas que históricamente se han dedicado a los discursos, el blindaje es total. Pero, por lo menos en mi caso, y no vi que ningún medio lo publique. Ahora lo voy a decir. Siempre de sorpresa, el blindaje es total sobre el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso del Presidente. Es el viernes, ¿no? Es el pasado maniana. Hoy a la mañana se definió todo con una reunión con Macri. Vengo desde el lunes preguntando a todos los seres humanos que saben sobre eso. Por lo menos a mí no me lo dijeron. Entiendo que el resto de los periodistas tampoco porque no salió en ningún lado. Nadie logró publicar una línea con información real. No, a algunos. Bueno, hoy van a saber, al que le interese y quiera, qué va a decir el Presidente de la Nación en su último discurso como Presidente, por lo menos en esta primera temporada. Sí, algo sabemos. Algo sabemos. Ahora cambiamos de tema. Natalia Haidt. Esperábamos la barrida, pero... Eso que ven ahí, pero bueno, no llegó. Vamos a hablar con Ignacio González Prieto, que está en la Fiscalía de Tigre y están ya en el piso Federico Albano, que es abogado creyente de la causa, y José Vera, que es abogado del dueño del complejo, ¿no? El señor Rigoni. No sé por cuál de los dos empezar. ¿Qué pasó según la versión de su cliente, Rigoni? Muy sintéticamente, en el transcurso de la semana, acuerda con el señor Duarte Belasteki, el día jueves, que a través del propietario de un restaurante, amigo de Rigoni, le dice que iban a concurrir una persona vinculada a los medios, famosa, junto con una especie de manager que se presentó así, o representante, para contratar el lugar, ¿no? El salón de eventos. Esto es el jueves. El viernes se comunican. Entre jueves y viernes va avanzando las conversaciones y deciden reunirse el día viernes, entre las 19 y 20 horas, y después ellos llegan, Natalia Haidt y Raúl Belasteki Duarte, a las 21 horas. Había tormentas, sería llovía mucho. Ellos estaban desde antes, ellos me refiero a Rigoni, a otro señor más, y... A Voltio. No. A Gaspar de... Exacto. Y después, cuando estando Natalia, llega Gaspar con su novia, o la joven que lo acompañaba. Entonces había seis personas en el lugar. El señor Rigoni, con Gaspar, y también habían estado consumiendo estupefacientes y alcohol. Eso lo acepta. Sí, sí, plenamente. Él no mintió, él estaba obligado a decir verdad, cuando a alguno lo convocan como testigo... Sí. Bueno, Belasteki también y mintió y quedó preso. Claro, tenía obligación. Sí. Este... En ese contexto, también, bueno, comienzan primero la reunión, hablar de las condiciones de edilicias, de cómo era. Primero era un evento, y después le dijeron que probablemente fueran varios, hablaban de una especie de concurso de talentos, y cosas así, y darle una impronta de nivel al lugar, y demás, hablaban de ballet parking. Así es como transcurrieron casi unas tres horas, y en esa reunión en la que se suman, ellos dos también advierten de que Natalia Haidt comienza a tomar estupefacientes y participa de la ingesta de alcohol, había champán y whisky. A eso de la una, una y media, suben a una de las habitaciones que hay en la planta alta del establecimiento, y van a tener una situación íntima, ahí Haidt le pide a Rigoni que vaya a buscar algo, y vuelve, sabe que no quiero mentir, pero no estoy seguro, puede ser, no me acuerdo bien, pero lo importante es que él sale de la habitación, cuando vuelve encuentra a Haidt desnuda, boca abajo, él se recuesta, porque para empezar una relación íntima, una relación sexual, y él ahí advierte que estando ella boca abajo, que se queda dormida, entonces vuelve a bajar, ahí le hacen una chance, él dice que, ¿cómo terminaste tan rápido? Dijo, no, se quedó dormida, a los más o menos 10, 15 minutos, que ahora lo puede establecer con precisión, y que ya eso fue acreditado con las cámaras, a iniciativa de Duarte Belastecchi, deciden ir a la planta alta, porque no le contestaba unos whatsapps que le había mandado, y también lo había llamado, aparentemente tres llamados, ahí suben Rigoni y Duarte, no saben bien cuál llega primero, pero es concomitante la llegada, simultánea casi, la dan vuelta, la rotan, porque ella seguía en la misma posición que la había dejado Rigoni, estaba boca abajo, entonces se dan cuenta que no está bien, sube también, Bartoloni, se produce una situación de nervios, porque ella no reaccionaba, le empiezan a gritar, tratan de reanimarla, la sientan en la cama, cuando la sienta, Bartoloni advierte de que tiene temperatura corporal, estaba tibia, y además como una exhalación, describe él en sus declaraciones, como no logran reanimarla, inmediatamente llaman al 911, dos o tres veces entre Rigoni y Duarte, ahí Bartoloni con la joven deciden retirarse inmediatamente, el personaje Voltio, que sería el que llevó la droga, claro, que llevó más otra más que había, sí, de ellos mismos, y también se retira Gaspar, entonces quedan tres personas, Fonola, Fonola, quedan, Haid desvanecida, Rigoni, Rigoni, desciende a la planta baja, abre los portones del lugar, pensando que sería más sencillo que ingrese la ambulancia, ¿cuánto demora la ambulancia? No tarda mucho, minutos, no sé cuánto, pero no hay un gran espacio que hay que llamar varias veces, la policía tampoco, ahí viene Duarte y le exige a Rigoni, no de buenos términos, que le dé la cartera de Haid, que no la encontraba, Rigoni ingresa y le dice en ese armario de recepción, está ahí, mira y él se hace de la cartera y vuelve nuevamente a esperar la ambulancia. Le hago una pregunta, doctor, uno de los temas de los agujeros negros de esta causa son las cámaras de seguridad, no porque no estén, sino porque el dato es que en el ingreso de esa habitación, donde ellos van a Taya Haid con el propietario del lugar a mantener relaciones, la cámara sigue los movimientos, ¿cómo es el sistema de cámaras de seguridad de ese lugar? ¿Hay una persona atrás del monitoreo? ¿Se decide? ¿Es automática la cámara? ¿La cámara se mueve por movimiento de modo automático? ¿O hay un ser humano que es el que nucleaba o monitoreaba todo lo que transmitían las cámaras? Lo que me dice usted es la primera vez que lo siento, hasta ahora nunca me lo habían comentado, lo que tampoco le pedí explicaciones a Rigoni, no creo que tenga algún sistema de movimiento para mí. No, bueno, la información es que no, hay una cámara en el pasillo que cuando Rigoni va con Haid a la habitación, los toma, se cierra la puerta, él se va, deja la puerta abierta, la cámara gira, sigue el movimiento de él y queda en un punto donde se vería lo que está pasando adentro de la habitación, que está con Haid, con... Lo que a mí me explicó Rigoni, le puedo decir, nunca vi ningún movimiento, no sé si será un sistema tan inteligente, que solo, pues no hay nadie que comande eso, o sea, no sé si habrá algún software que determina el seguimiento de personas, o por calor o por movimiento, no lo sé, sí sé que estando la puerta abierta, la cámara que está en el pasillo, se puede ver a través de la... si está abierta. Estamos también con Federico Albano, es el abogado querellante. Particular damnificado, se llama en Provincia de Buenos Aires, según el código procedimental. Pero representás a la familia, a Ulises, a Ulises Haidt. De este relato que acaba de hacer el doctor, ¿qué es lo que consideran inconsistente para pensar que puede haber sido un homicidio? Bueno, nosotros empezamos a evaluar todas las declaraciones a partir de que tomamos conocimiento junto con el doctor Zipola, que es el otro abogado con el cual estamos interviniendo en favor de la familia Haidt, y realmente saber qué es lo que sucedió ese viernes en ese lugar. Nosotros vimos inconsistencias en las declaraciones, ¿por qué? Dos testigos en un primer momento decían que no la vieron en ningún momento a Natalia Haidt consumir estupefacientes. Luana, quien fue entrevistada por TN, en un primer momento dijo que la había visto a Natalia Haidt tomar estupefacientes, después resultó que se desdijo en su declaración. Después se desdijo de la cocaína, pero sin embargo dijo, bueno, en realidad tomaron el SD o cortaron la pastilla, algo por el estilo, como que habían repartido una pastilla del SD. Todo esto empezamos a tomar las cosas con pinzas de lo que estaban declarando porque no nos cerraba. Nos había llegado un comentario por parte de la fiscalía durante el fin de semana que estaban observando todas las cámaras de seguridad, creo que eran alrededor de 16 cintas, y advertían que el empresario de nacionalidad paraguaya, que fue la persona que... Claro, que va a buscar a Natalia Haidt a su domicilio y va hasta el salón de Villarañata, cuando Natalia Haidt está tirada sobre la cama, se acerca y toma de su cartero, de su bolso, su celular. Pero hay una cuestión más en este secretito, que antes todos pensaban que era como una toalla, que agarraba el celular con una toalla. No, 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 lo agarró con las extensiones del pelo en la talla Haidt. Esto surge de las cosas. Entonces, con eso se lo lleva al auto y lo tira. El fiscal, cuando llega al lugar, reconoce o pide identificar quiénes son los titulares de los vehículos y ahí es donde encuentran este celular. Todos los celulares fueron secuestrados. Lo encontraron en el momento. Todos los celulares fueron secuestrados, creo que son cinco celulares, menos el de la señorita Luana, que dijo no tenerlo, no tener poseer, porque se la había roto, eso es lo que manifestó ante el instructor. Así que, bueno, estamos esperando, obviamente, la pericia tecnológica, que paso a comentar un dato, que la fiscalía no quiso que la policía de la provincia de Buenos Aires efectuara esta pericial sobre los teléfonos celulares. Solicitó que lo haga el cuerpo de peritos del Ministerio Público Fiscal. Porque desconfía de las filtraciones, supongo. Desconocemos las circunstancias, pero dijo, no, queremos que lo hagan los peritos oficiales del Ministerio Público Fiscal y así es como se resolvió y están ahora efectuando las pericias. Nosotros, en todas maneras, perdón, estamos esperando el informe histopatológico. Se iba a llevar adelante en el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, también se suspendió porque la fiscalía dispuso que también se haga por el cuerpo de peritos del Ministerio Público Fiscal, no por parte del cuerpo médico forense de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, todo esto, a partir de este momento, se va a ir incorporando a la causa. ¿Y cuál es su hipótesis? Nosotros trabajamos varias hipótesis. Una es la posibilidad de un homicidio. Hay un momento en el cual Ulises Haidt bien lo dice en la televisión y en los medios públicos. ¿Por qué en vez de ocuparte del celular o de sacarle el celular, no te ocupaste de mi hermano y llamaste por teléfono a la ambulancia? Si uno lo ve en ese ángulo o en perspectiva, el señor Haidt tiene razón. O cuál era la necesidad... Pero él no había participado, digamos, la situación donde ella finalmente muere y esto no es para boicotear la teoría. No, no, no. Cuando describimos esta escena, la actitud de este hombre es completamente sospechosa, sugestiva y justifica lo que está pasando con él. Pero la escena de la muerte de la tacha no está él, no interviene, es una escena donde ella va por su propia... aparentemente, ¿no? Las chámaras aparentemente son muy sólidas. El tema es ese, que en un principio dice, bueno, yo entro y salgo. En su aclaración dice, bueno, yo entro, salgo todo el tiempo pero no la veo. Él mismo manifiesta en realidad, yo nunca la vi a Natacha entrar a la cocina a consumir. Que decían que había una mesa de mármol en el cual... Decía que no vio nada de nada. Nada, no vio nada, 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 absolutamente nada. Estaba como en el... Y él después advierte, bueno, pero en realidad yo estuve esperando y la estaba llamando porque había pasado más de 15 minutos y no me contestaba el teléfono. A ver, si sabían que estaban todos tomando, estaban ingiriendo psicotrópicos y ya la situación se había ido de las manos, entre comillas, bueno, uno tiene más, un criterio un poquito más observador y dice, bueno, la saco del lugar y me la llevo. Otra cuestión que resultó inconsistente por supuesto es el testigo apodado Voltio. ¿Por qué llevó a esta chica al lugar? ¿Por qué llevó droga al lugar? ¿Cómo se comunicó? ¿Cómo se comunicó? Después fue a buscar más droga, por eso interviene un fiscal... ¿Cómo se comunicó con ella, no? Bueno, de hecho, Voltio, lo que señala Voltio en su declaración es que él va, por pedido de los que estaban ahí presentes, a buscar más cocaína. Por eso interviene una fiscal federal y el juzgado de la doctora Arroyo Salgado, porque se está cometiendo dentro de la esfera jurisdiccional del juzgado federal uno del lugar de derecho, están investigando la comisión de otro delito. Hay una respuesta breve, así puede también responder después Vera. Hoy había una versión que hasta salió en algún medio que vinculaba a Velaztequi con que vivía en el mismo barrio de algunos de los acusados de Haidt de haberla violado. ¿Esto usted tiene información si efectivamente es así? A ver, vivir en el mismo barrio cerrado que... Se conocen todos. O la mayoría tiene conocimiento. Pero tampoco lo hace culpable de nada. No, por supuesto. Pero es cierto. Nosotros nos enteramos por las redes sociales. Será otra línea más de investigación por parte de la fiscalía, de los tres fiscales que intervienen, ver el resultado de esos cruzamientos o de esas líneas de investigación. Les agradecemos muchísimo los dos. Obviamente este tema va a seguir ahí todavía. Hoy hay un montón de preguntas sin respuesta así que seguiremos en estos días. Ahora nos vamos a la tanda porque Nicolás me tiene que contar lo que va a decir Macri el viernes frente a la asamblea de diputados y senadores. Si te lo tuviera que contar tendría que tener 45 minutos. Van a quedar 5 o 6. 45 minutos va a durar. No tengo pochoclo como diría la nata pero me hubiera gustado pero me fui al pleno acá estoy de vuelta. El discurso del presidente de la república no lo tengo entero obviamente. 45 minutos va a durar. Cere algunos líneas tenemos un par de datos ese es el cuarto que va a dar Macri como presidente el último de su primer mandato. Sí, por lo menos de este mandato se verá los argentinos decidirán si sigue o no. Estamos hablando del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Ese es como el discurso de Estado el que plantea y siempre ha sido un discurso que el gobierno cuidó muchísimo y sobre todo todas las veces y en general con bastante eficacia el año pasado fue el único que se filtró bastante más pero en general con bastante eficacia mantuvieron las sorpresas sobre el contenido de ese discurso y sobre los elementos y bueno y tiene situaciones el último discurso siempre lo veo varias veces de la inflación y el combate tiene cuestiones que año y año si uno lo mira tiene características propias características propias ¿qué va a decir este que sigue siendo el secreto mejor guardado? el último discurso de Macri Nicolás falta 48 horas esto puede cambiar va a durar 45 minutos no va a ser alusión directa a Cristina Fernández de Kirchner cosa que sí hizo el año anterior Macri no quiere confrontar con la presidenta no creo que la presidenta vaya ex presidente con la ex presidenta a ella le gusta venir a presidente entonces le digo presidente no va a haber anuncios grandilocuentes no anuncios de medidas grandilocuentes digo va a ser eje en la seguridad también en la economía no se va a hablar tanto va a haber pocos datos va a haber datos pero pocos de turismo y energía me parece que va algunos logros lo que él cree que son algunos logros pero ahí está en el primer ítem de la placa en lo que va a estar basado el eje es como en lo que fue creo que más o menos lo podría decir así el presidente que es estos cuatro años fueron los cimientos que necesitábamos para construir lo que nos falta construir en los cuatro años que vienen porque va a ratificar su decisión de ir por la reelección el presidente lo va a ser explícito lo va a ser explícito hasta ahora puede cambiar hoy se reunió con su gente Macri en la reunión de hoy donde estiman los detalles yo no voy a decir nada bueno va a haber alusiones a la corrupción dice sin alusiones pero va a haber algún tipo de alusión a la corrupción no específicamente sobre Cristina Kirchner entre otros avances Luciana dice la energía y la obra pública agrego yo también va a hablar de la conectividad a internet porque la idea siempre de los asesores del presidente Macri en estas cuestiones y sobre todo de Jaime Durán Barber y esto está escrito en sus libros es que se hable de cosas que le importan lo dicen así a la gente y no tanto a los medios y por ejemplo se va a ratificar algo que para ellos tiene mucho impacto que es que hay 5 millones más de personas que tienen acceso a internet el presidente es donde llegan las redes la fibra óptica entiendo que es eso la fibra óptica más o menos va a ser esto yo no creo que Cristina Kirchner esté presente de la economía se va a hablar poco porque admiten en el gobierno que obviamente la economía está muy mal pero tal vez se siga alineamiento de la frase que hoy dijimos cuando empezó el programa hay una nueva normalidad en la situación económica pronósticos no va a haber no mañana les vamos a contar esto lo contamos hoy mañana les contamos los 10 6 7 mandamientos de esta campaña el primero se llama prohibido los pronósticos voy a hacer contamos y el viernes veo si me confundió no bueno tanda acá estamos de vuelta estamos chusmeando cosas política mañana o no no sabemos cuándo pero pronto vamos a ampliar lo que contamos de los jardines de infantes de San Luis que están abandonados ¿saben por qué? porque las hizo la Nación Nación hizo obra pública en jardines de infantes los chicos son de todos no importa quién hizo los jardines se están arruinando lo están viendo Sergio Massa que está entrando a dos voces quédense con Massa que parece que nos está escuchando porque está sonriendo y haciendo sí también está Pino Solanas sí exactamente quédense con Marcelo Bonelli ahí se están saludando Pino Solanas y Sergio Massa ya arrancó la campaña ¿no? sí ¿será candidata Cristina? bueno Sergio Massa por ahí puedo opinar pará tengo una pregunta no sé si la quieren hacer Bonelli volvió al finoto no sé si volvió al pano sí de vacaciones sí de vacaciones muy parecida le preguntarán a Marcelo qué le pareció la foto de Solá con Cristina yo quiero a Massa no sabemos a Pino me imagino no sabemos Pino está con Cristina sí por eso me olvidó estaba antes contra bueno vámonos que son las 10 en este baile todos bailaron con todos chau chau que descansen por eso me hubiera chau 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 chau